Santiago de Cuba se prepara para dar el último adiós a Fidel Castro. Este sábado a las 7 de la tarde, hora local, se rendirá un sentido homenaje en la plaza Antonio Maceo, en el que también participará su hermano Raúl Castro. La ciudad es el destino final de las cenizas del comandante, que partieron el miércoles en caravana desde La Habana. Los restos de Fidel serán enterrados en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago, en el que reposan también los del héroe nacional José Martí.